¡Aplausos para Verde! ¡Aplausos! ¡Verde! ¡Aca! ¡Verde! 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 ¡Ay sí! Hoy vamos a ver cómo quedó la decoración de Azul Blue ¡Uno, dos y tres! ¡Azul! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Muy bien! Azul trajo toda la familia ¡Ay, sí! ¡Vamos a ver cómo le acabó la decoración de... ¡Naranja! 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 ¡Eso! ¡Fuertes aplausos para los niños! ¡Aplausos! ¡Ay, sí! ¡Ahora vamos con los aplausos que reciben más aplausos! ¡Verde! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Van a empate todos porque todos gritan! ¡Pero vamos a desempatar! ¡Tú acá! ¡Tú acá! ¡Aquí! ¡Tú aquí! ¿Dónde estabas en Dios? ¡Eso! ¡A la cuenta de tres van a venir corriendo! ¡A reventar todos los globos! ¡Y que termine reventando todos los globos se lleva! ¡Dos premios! ¡Uno, dos y tres! ¡Eso! ¡Rápido! 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 ¡Gracias!